Y la Asamblea Departamental de Arauca le solicitó al ICA Nacional para que designen más funcionarios en la regional de Arauca. Ganaderos tienen que dormir afuera para poder obtener un ficho. Los diputados del Departamento de Arauca aprobaron una proposición de erradicarle un documento a la directora nacional del Instituto Colombiano Agropecuario ICA sobre la falta de personal en las diferentes instalaciones en el Departamento de Arauca. Esa propuesta ya en el día de hoy debe estar llegando al ICA a nivel nacional y al Ministerio de Agricultura. Es una propuesta en la que los diputados de Arauca coincidimos de que es necesario que el ICA y el Gobierno Nacional le coloque atención a los ganaderos del Departamento. ¿Por qué? Porque tienen un problema en la elaboración de las guías de movilización por falta de personal. Entonces eso viene ya hace tres meses traumatizando el normal desarrollo de los ganaderos e incluso colocando a los ganaderos a dormir en los mismos comités de ganaderos. Para el diputado de Arauca es preocupante que los ganaderos tengan que dormir afuera de las instalaciones del ICA para solicitar una guía. Quien creyera es algo para mí como un dirigente político pero nacido en las entrañas del campo, que conocemos lo que se sufre en el campo, es indignante que hoy en pleno siglo XXI el Estado nos coloque un campesino, un ganadero a dormir en una silla o al intemperie toda una noche esperando a verse al otro día puede tener un ficho o un turno para ser su guía. El líder político aseguró que los compromisos adquiridos por la directora del ICA en Arauca no se estarían cumpliendo. En este momento no se están cumpliendo. Hace tres meses están los ganaderos en ese mismo problema en todo el departamento. Entonces los ganaderos en Fortul en el día martes en la mañana decidieron parar por completo porque en Fortul solo cuenta o hay solamente un funcionario para la expedición de guías y se expiden en promedio en el día 20 o 25 guías, pero llegan 60, 70 u 80 personas a elaborar guías. Eso indica que se necesitan como mínimo dos o tres funcionarios más para que podamos darle salida a ese problema. La falta del personal del ICA es en todos los municipios del departamento de Arauca para solicitar o expedir las respectivas guías. En todo el departamento, en todo el departamento, sabemos en Saravena es igual, en Arauquita, la Esmeralda, en todos los puntos es lo mismo. Pero pues con propiedad puedo hablar más el tema de Fortul porque vivo allá, porque lo conozco hace rato, porque también soy ganadero y también he tenido que hacer colas o perder varios días para ir a ser una guía. Entonces, pero conocemos de que eso es generalizado, es en todo el departamento. Hoy, hoy están los ganaderos en las oficinas del ICA en este momento, aquí en Arauca, haciendo su reclamo, dando su voz de protesta y están los ganaderos de Fortul, de Puerto Jordán o de varios, de Saravena, en las oficinas del ICA reclamando. Los ganaderos del departamento de Arauca también exigen equipos de últimas tecnologías para que puedan expedir las guías en el menor tiempo posible.